El equipo cubano de pelota protagonizó lo que muchos consideran un bochornoso espectáculo en la liga canadiense-americana de béisbol. Yo estuve hablando con Nápoles cuando vi ahí las imágenes que estaba editando. Primero me llama la atención el hecho de que ya están en ligas profesionales, pero la conducta no parece ser muy profesional. Dice que sus directivos tiraron tierra, pataditas en el terreno, empujaron a los árbitros. Bueno, Rolando tiene todo el video, lo va a compartir con nosotros. Adelante. Manotearon como si estuvieran en Cuba. Todo ocurrió en un juego que no decidía nada. Solo si Cuba ganaba o perdía un juego más en esa liga. La ira de los directivos del equipo cubano se desató después de que el árbitro de segunda base, en una decisión colegiada, rectificara de quieto a ao en segunda. Es la agresividad de los directivos del equipo cubano de pelota contra los árbitros del último juego de la selección cubana en la liga independiente canadiense-americana. Una actitud que el manager del equipo Roger Machado justificó así. Creo que como nosotros somos un equipo que estamos evolucionando en la liga, que no somos oficialmente, que no punteamos, ellos casi siempre, jugadas de apreciación, jugadas que son cerradas, siempre nos van en contra. Cuba perdía 6 por 5 en el noveno inning, su último juego en esa liga, cuando el cubano Joelki Céspedes llegó quieto a segunda. Pero el segunda base, el equipo contrario, dijo que Céspedes lo agarró en la jugada. Y tras una protesta de su equipo, el árbitro, en una decisión colegiada, rectificó y le cantó a ao. Tú lo viste, una jugada de apreciación en segunda, donde no hay el replay, y cantaron a ao. Y después me botan por gusto, y después meten por fe, y creo que es algo injusto. Jorge Morejón, periodista de ESPN, recuerda que es parte del deporte que un manager discute una jugada. Pero lo lamentable, en su opinión, es que lo haga con esta agresividad, en un partido que no decidía nada, y en una liga donde los cubanos solo ganaron 5 juegos y perdieron 16. Yo creo que es la frustración de un despertar abrupto después de haber vivido una mentira por varias décadas, en la que Cuba arrasaba en las competencias internacionales contra rivales de poca monta, rivales absolutamente amateurs, en el más amplio sentido de la palabra, y ahora sencillamente se están enfrentando a la realidad de que no tienen la capacidad de competir con profesionales. Fue otro desastroso final para un equipo cubano de pelota. El director Roger Machado fue expulsado del juego por esta protesta, y el partido ni siquiera llegó a ao 27. Terminó con derrota para la selección de la isla por forfeit. Le dieron marcha atrás porque fue una interferencia clara, y ahí, bueno, pues fue la protesta exagerada y grosera de los dirigentes cubanos. Bueno, la seguridad del terreno tuvo que custodiar a los árbitros en este juego, ante la agresividad del equipo cubano. La pelota de la isla sigue en picada, este año terminó en penúltimo lugar en esta liga canadiense-americana. Ahora viajan a Estados Unidos a un amistoso de cinco juegos contra un equipo universitario. Josie Galindo tiene más.